Música Soy docente en la escuela La Huita, tiene 12 integrantes, estos chicos van a representar al circuito 04 en el festival de las artes, vienen a presentarles esa coreografía de la canción Sol de mi tierra, además van a presentar la canción Somos Costa Rica y por último van a bailar una coreografía de una canción muy tradicional que se llama El Pavo. Para nosotros es todo un placer y un orgullo estar acá representando a Huita en este festival tan importante para el Cantón de Osa y además es una experiencia muy importante para nuestros niños que están bailando folclórico. Música Música